Hola, amigas y amigos de Tlaxcala, los saludo con el respeto y con el cariño de siempre. Quiero compartir con ustedes un tema que es técnicamente muy complejo, pero de una gran relevancia para el país, la reforma al Poder Judicial de la Federación. Hace un mes hemos aprobado ya reformas constitucionales en este sentido y el día de hoy en Cámara de Senadores hemos aprobado en comisiones las leyes secundarias que tienen que ver con la creación de dos nuevos ordenamientos y modificaciones a cinco más para el funcionamiento integral de toda esta reforma. Acompáñenme a conocerlas. Las dividiremos, esta información, en varios segmentos, porque en uno solo es muy complicado. Espero poder ser útil con esta información que comparto. Empezaremos por recordar los ejes principales en el proyecto de reforma constitucional, los cuales fueron consolidación de una verdadera carrera judicial para todas las categorías a las que se acceda por concurso de oposición, limitación a la discrecionalidad de los nombramientos otorgados por las magistradas y los magistrados, así como por las juezas y los jueces, a fin de garantizar que solo se otorguen a las personas vencedoras en los concursos. El establecimiento de políticas que orienten las determinaciones del Consejo de la Judicatura Federal en materia de adscripciones, re-adscripciones, reincorporaciones y ratificación de personas juzgadoras. Reforzamiento de las facultades institucionales de combate a la corrupción y al nepotismo. Impulso a la capacitación y profesionalización del personal, otorgándole a la Escuela Federal de Formación Judicial un rol central en los concursos de oposición, confiriéndole también la capacitación y actualización del personal jurisdiccional y administrativo del Poder Judicial de la Federación y sus órganos auxiliares tales como a las y los defensores públicos del Instituto Federal de Defensoría Pública. Fortalecimiento del Instituto Federal de Defensoría Pública, consolidando su sistema de carrera y ampliando sus servicios. Apuntalar el rol de la Suprema Corte de Justicia de la Nación como Tribunal Constitucional, permitiendo que enfoque sus energías únicamente en los asuntos más relevantes para el orden jurídico nacional. Establecimiento de plenos regionales en sustitución a los plenos de circuito como órganos del Poder Judicial de la Federación encargados de resolver las contradicciones de tesis en los circuitos donde los que ejercen jurisdicción, así como todos los conflictos competenciales que se susciten en el país entre órganos jurisdiccionales. Transformación de los tribunales unitarios de circuito en tribunales colegiados de apelación, con una integración colegiada que asegure mejor calidad y mayor certeza en sus resoluciones. Modificación al sistema de jurisprudencia para fortalecer los precedentes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a fin de que la doctrina constitucional que genere enmarque la labor del resto de los órganos jurisdiccionales del país. Este es un resumen de lo que ya fue aprobado como reforma constitucional. Gracias. 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 Gracias.